Y la amistad, yo creo que todos podemos estar de acuerdo de que la amistad es algo que todos tenemos muy especial en nuestras vidas y en nuestro caso es un caso muy raro que después de tantos años haya una conexión que pueda pasar de Venezuela y saltar charcos y kilómetros de distancia y que nos da esa emoción de verla entrar por la puerta de la iglesia y ver a Fe emocionar y verlo con ese amor. Yo no quería hablar, pero siento algo dentro de mí que siente que tengo que decir lo que quiero decir. Todavía me acuerdo la primera vez cuando llevaste a Crisaura para la casa y me dijiste, Tati, por favor, no seas mala con ella. Te lo prometo. Te lo prometo. Ella es igualita a ti. Elvita siempre le ha dado muchísimo amor siempre nos ha dado a nosotros muchísimo amor cada vez que íbamos a la casa y la verdad ha sido maravilloso poder compartir contigo y tu familia pues conozco desde hace muy poco a la familia de Lea y Crisaura pero hace un par de horas tuve la oportunidad de compartir con la señora Crisaura y el señor Alfonso y son personas maravillosas la verdad no tengo dudas que la unión de estas dos familias me va a ser fantástica y pues les deseo los mejores en su futuro me da nadie me da nadie me da nadie ¡Gracias por ver!